En su portal web, el Ministerio de Salud de Brasil asegura que ya están inscritos el 98% de quienes van a ocupar los puestos de los profesionales cubanos que participaban en el programa Más Médicos. Sin embargo, hasta el momento, menos del 10% de los anotados se presentó a trabajar. Por esa razón, Aguilerme Boulos, líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo y excandidato presidencial por el Partido Socialismo y Libertad, se siente preocupado. Mucha gente se ha inscrito en la internet, pero no se ha presentado. Una cosa es poner su nombre y se inscribir en el programa. Otra cosa es presentarse en estas regiones más lejanas para trabajar. Eso no ha ocurrido todavía. Y consideramos una postura irresponsable del gobierno electo de Brasil. Al crearse el programa Más Médicos en 2013, los puestos de trabajo fueron ofrecidos a los médicos brasileños. Una tarea que muchos no aceptaron debido a la lejanía de los centros urbanos. La historia parece repetirse ahora. Siempre hubo una carencia de médicos, porque buena parte de los profesionales de acá no se exponían a ir a estos lugares. Hay ciudades en que los médicos cubanos eran prácticamente todos en el atendimiento. El coordinador nacional del MTCT alerta cómo la situación de Brasil con la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro puede agravarse. Lamentablemente, nosotros creemos que puede venir una peora en general para la calidad de vida de los más pobres. En términos de salud, la salida de los médicos cubanos es la mayor expresión de eso. Y no solo por la cuantidad de atendimientos, sino también por la cualidad del atendimiento. Los profesionales brasileños interesados en formar parte del programa Más Médicos, en su mayoría, ya trabajan en instituciones municipales de la red pública de salud. Es decir, no son nuevos doctores, son los mismos que pasarán de un lugar a otro. Por lo que sería, como se dice popularmente, vestir un santo para desvestir otro. Desde Sao Pablo, Brasil, Adriana Robreño, de Prensa Latina, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.